En relación con el proceso electoral, con un proceso electoral con características tan propias en un contexto de pandemia, con un proceso que se ha suspendido en distintas oportunidades por parte de nuestro Consejo Superior y que finalmente hoy se pudo realizar atendiendo la vigencia de estrictos protocolos sanitarios que estamos respetando, por supuesto, hasta último momento y en relación con toda situación eventual. Básicamente lo que quiero destacar es el compromiso y el grado de participación de la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Teniendo en cuenta las limitaciones, las restricciones y la dificultad que significa hoy trasladarse hasta nuestro campus, creo que el porcentaje de participación exhibe ese compromiso y realmente estamos muy contentos como gestión de facultad por esa participación, por ese logro. Trabajar la campaña en este contexto también ha tenido características propias porque nos ha demandado desde nuestro trabajo cotidiano, acompañando como gestión actual de facultad cada uno de los procesos anclados en nuestros departamentos, con situaciones características como el proceso de acreditación de la carrera de abogacía, con nuestra participación en las asociaciones de facultades y de decanos en el contexto interuniversitario, con un proceso muy difícil también que ha significado la renovación de autoridades departamentales en la Facultad de Ciencias Humanas, que ha llegado a buen término y con el acompañamiento imprescindible de la articulación entre los departamentos, el consejo directivo y el equipo de gestión de la facultad. En relación con los ejes que vamos a considerar para la continuidad de gestión en nuestra facultad, fundamentalmente algo que es muy importante destacar y que es el carácter político que va a asumir el órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Humanas en lo relativo a la gestión institucional. De hecho, hemos propuesto y se va a concretar ahora con la renovación de organigrama de gestión de la facultad, la creación de una secretaria de planificación institucional para entender en lo relativo a la revisión de planes de estudios, planes estratégicos departamentales, composición de planta docente, el trabajo con miras a una eventual y futura acreditación de los profesorados, el trabajo de acompañamiento a las acreditaciones que están en curso, pero no sólo en la estructura del equipo de gestión, sino también en el seno del órgano de gobierno, que es el Consejo Directivo, a través de la creación de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Proyectos Institucionales. Por supuesto que también, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro años, desde decanato, llevar en la realidad de la Facultad de Ciencias Humanas a un necesario debate macro institucional, donde realmente yo quiero destacar el diálogo y soy muy optimista en esta renovación de autoridades de canales en las distintas facultades, soy muy optimista en relación con la consolidación de este diálogo, con el resto de los decanos, con nuestro rector, con las autoridades del área central, un necesario debate, decía, sobre la realidad de nuestra institución y las estructuras que compone nuestra institución.